y hola muy buenas a todos estamos en minecraft episodio 7 y vamos a ello respawn bicho raro amarillo iremos a verlo es un bicho y pues un rollo nuevo como éste que es el bicho el bicho verde este que es muy que es súper raro este completamente este que vendrá metemos leto tío y un creeper qué pasa tío vale pues vamos a comer he estado mineando he estado viendo que podía fallar de que podía fallar a ver vamos a ordenar esto de por qué los encantamientos no me iban madre mía esta uno está acabado señal por qué no me van vale y vamos a poner aquí y básicamente es que no va bien no va bien he probado mil cosas y nada no quiero decir no hay forma vaya da igual los niveles que tenga igual que me ponga uno no va vale entonces sí que había una letra que era perfecto mira veis enlace vale y se me pone esto entonces de esta manera yo le pongo ves aquí como encantamiento máximo y no sé qué ostras vale entonces qué se puede hacer aquí pues básicamente puedo hacer esto vale o sea quitar esto me metería y por ejemplo pondría vale eficiencia 5 y rompibilidad 3 fortuna 3 vale y creo que ya no tengo más no entonces teniendo esto y me pide aquí madre mía dios 84 niveles no pues vamos a poner que digo no no o sea vale solo quiero fortuna 25 niveles 25 niveles pues básicamente qué hago yo voy a hacer aquí a ver cómo lo hago voy a hacer aquí tal que tal que uy este está jugando a un juego de disparos al operation a ver no tengo cubo de lava ajá y por qué no tengo culo culos ole cubos de lava quiero decir por qué vale vamos a ir por cubo de lava por cierto tenemos aquí un experium bank o algo a ver no mira este es un mod mod que he metido de ores de experiencia larga tal a ver book oh book ah vale mira si tenemos aquí los los esto que es para guardar la experiencia se hace con un libro con esto un ojo de ender vale y una varita llameante bueno vale pues tendremos que hacer eso vale para guardar experiencia vamos a ir un momento al nether a coger lava vamos a coger dos cubos ya que vamos vale por cierto vale aquí hay diamante que tenemos que coger vamos a dejar tal que aquí todos estos valores que ya cocinaré vale como no hay prisa realmente y vamos a ir al nether yuhu vamos al nether a coger lava vale vale no me voy a mover por bueno si me voy jaja a ver a ver a ver a ver os acabo de tirar un cerdo os acabo de tirar un cerdo a la lava pero bueno pero bueno vale no quiero estar aquí mucho tiempo ya digo de hecho voy a coger la onda mira se está quemando el gorrino vas a coger las dos de lava vale y vámonos de momento no quiero entrar al nether primero porque me crea un montón de lag y segundo porque pasó sinceramente pasó what the fuck otra vez madre mía tío en serio otra vez más dios vale un segundito es casi es como la última cosa y todo esto está guarrada y ahora me voy volando a mi casa no sé por qué se me crea se me queda ahí como un fallo mira por cierto ya que estamos vamos a ver al bicho este creo que hizo unas escaleras aquí puede ser si no creé un pasillo ah si mira hizo un de esto para venir desde arriba y poderlo ver vale así que nada voy a enseñar aquí al bicho raco no me queda espada no pasa nada vale está iluminado lo iluminé para que no salieran así que mira veis lo iluminé así que teóricamente no hay que mira veis es es un bicho como muy no sé muy extraño parece como un ornitorrinco raro no sé aquí ya pillé las cosas vale me dejé esto y que piedra y aquí incluso me dejé algo como mineral estuve mineando bastante y pues lo típico llega un punto que me cansé y dije bah eh eh que pasa tío explota vale sabía que te hacía ilusión explotar paso de coger los minerales es que aún tenemos o sea de momento tenemos bastantes y no sé vale pues nada pues tenemos ahí el bicho vámonos para arriba oh en serio se me ha hecho de noche bueno nos vamos a casa vamos a casita que la tenemos dentro de lo que cabe cerca dentro de lo que cabe au vale aquí la tenemos aquí la tenemos no aún no aún no hemos llegado no mames no mames corran corran no más corran no más corran no más porque hay un esqueleto esto está iluminado bien tío ol ole 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 oye que hace tío hola hola no había visto madre mía cuántos creepers no quita 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 bicho qué mal hostia no creo que aquí me spawna ningún bicho aunque queden mal lo que prefiero ya tú sabes aquí y hasta aquí vamos a dormir vale pues eso que iba a hacer ah vale si ayuda por lava porque yo estaba pensando tal que esto vale digo como no por ejemplo vamos a hacerlo aquí vale como no no hace falta ni hacerlo de dos realmente voy a tapar esto a ver pam 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 esto por aquí vale y esto aquí vale bien lo dicho como no puedo encantar vale pues básicamente a ver aquí tengo aquí dos cofres vale pues he pensado bueno pues nada no pasa nada cojo todo esto es totalmente para hacer ahora y y esto ya lo arreglaré lo haré de una manera chula vale vale este cubo así que me lo quedo y le meto aquí el enchufo lava vale vale voy a meterlo aquí esto aquí perfecto entonces anda que bien cierro por tierra y esto es que está hecho polvo me voy a tirar con esto el cubo se queda esto me lo llevo este también me lo llevo así me llevo me llevo porquería a ver cuánta porquería tengo que soltar por ejemplo esto madre mía un montón de piedra que me sobra vale porque es que luego al picarla al minar pues es que me sobra por todos lados arena arena me lo voy a guardar porque sé que me puedo hacer falta vale vale todo esto me lo llevo entonces ¿qué hago ahora? cojo el pico que quiero encantar vale y hemos dicho que son 25 niveles ¿no? pues ¿qué hago? vengo aquí le doy a la C no mentira a la X a ver por ejemplo esto era era Fortuna 3 creo que ahora le hacía así y Fortuna 3 ¿veis? perfecto pues ahora tengo Fortuna 3 y teóricamente a mí me habría gastado 25 niveles pues no pasa nada cojo guardo esto me tiro a la lava adiós oh my god renazco renazco en casa borro este punto remove vale y tengo el pico encantado aquí y no tengo nivel a ver uy ¿por qué tengo 13 niveles? a mí no entender a ver ¿por qué tengo 13 niveles? no lo entiendo voy a quitar esto un momento 6 niveles uy me quita como como la mitad que raro vale 3 y ahora ¿qué me dejará con 1? realmente 1 es el nivel que tendría que tener 1 o casi 2 pero bueno bueno me tiro las veces que haga falta vale ya está tengo un nivel que era el que tenía y sigo teniendo el pico ¿qué quiero decir? el pico que lo hemos guardado aquí entonces ahora sí tendríamos el pico encantado entonces ¿es un rollo? pues es bastante rollo es bastante rollo porque pues eso tengo que coger y cada vez que venir aquí y tirarme pero bueno es la única manera que se me ha ocurrido así de de hacerlo y vamos y tampoco es que le vea que diga que costoso y tal pues la verdad que tampoco ¿vale? perdón entonces simplemente vamos a hacer eso y ya está aquí esto aquí no me quedaba hierro aquí filetes y no me quedaba hierro hemos dicho y hemos dicho que en ninguno de estos hornos tenemos nada no no vale bien pues eso entonces vamos a ir a picar el escucha una araña no por aquí no puede estar por aquí está todo iluminado no debería bueno da igual bien vale vamos vamos a picar los diamantes de aquí abajo y ya tenemos pues a ver cuántos diamantes salen entonces pues eso haremos eso del encantamiento y ya está pues tampoco no vamos a complicar mucho la vida la verdad porque ya digo me he roto la cabeza a desinstalar instalar no sé qué pero nada no sé no hay forma entonces no pasa nada simplemente oh 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 my god madre mía 13 diamantes que absoluta uy barbaridad madre mía vale vamos a iluminar esto aquí me apetece que aparezcan monstruos mobs vale y aquí está el otro diamante rico oh qué bueno madre mía vale vale ya que estamos picamos todo esto vale esto por aquí bien nos hemos llevado todo vale no vamos hoy nos hemos quedado sin piedra bueno no pasa nada esto no lo llevamos esto es una marca que he dejado para las subterráneos de ahí abajo vale ese toque de restones para que cuando lo pique y vea restón diga hostia y sepa que ahí es el límite para más o menos calcular la altura exactamente bien para que pero lo puse ahí entonces esto me lo llevo me lo llevo me lo llevo me lo llevo todo esto esto bueno me he equivocado esto aquí y aquí y aquí voy a poner otra antorcha y aquí voy a poner otra vale 19 diamantes con lo que tenemos arriba pues hacemos unos cuantos ahora veremos un segundito ya pues vale ahorita corran 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 no mames a ver vamos a comer primero que bueno bien tenemos entonces 37 diamantes vale pues con 37 diamantes nos hacemos la armadura pantalones esto y el casco y una espada oh my god que épico todo que épico todo bien oh esto es para cultivar tío creo que es para cultivar a ver vale bueno eh bien perfecto perfecto entonces esto no vaya sí ahora sí ahora sí que estoy adamientado adamientado y qué pasa panorámica bueno chavales entonces vamos a coger que vamos a hacer bien mira vamos a meter aquí no esto no el hierro este entonces vamos a llevarnos lo justo para, ups, dejamos esto, dejamos esto, esto también, nos llevamos, esto, cogemos, a ver, uy, irrompibilidad, vale, nos llevamos esto, nos llevamos el hacha por si acaso, esto por si acaso, esto por si acaso, y aquí hemos guardado algo, vale, esto, que era de reserva, que ya no lo vamos a utilizar, teóricamente, vale, esto también, bueno, nos vamos a llevar a la mitad, y ya está, ya está, esto lo demás, lo dejamos aquí, nos llevamos las antorchas, vale, perfecto, esto al revés, así nada, bien, y vamos a intentar, que aunque va a estar muy, bueno, se va a hacer de noche, vamos a dormir, a ver, se va a hacer de noche o que si, está anocheciendo, vale, vamos a dormir, y vamos a ir a la torre donde nos dieron tanto por saco, así que nada, cuando estén, que por cierto estaba, cueva, vaya, ahí, a seiscientos y pico metros, así que nada, vamos para allá, y ahora cuando, uy, cuando esté llegando, pues, vuelvo a grabar, vale, hasta ahora, hasta ahora, chavales, chavales, aquí estamos, vamos a partir esto, porque lo digo yo, porque lo he pensado y me hace falta antorchas, aunque no tenemos carbón, pero tengo madera, tenemos madera, madera de campeones, ya tú sabes, vale, bueno, estamos en difícil, por cierto, ¿no? Uy, difícil, me gustaría encontrar carbón, he visto carbón de camino, pero, tonto de mí no lo puedo, oh, cuántas vacas, cuántas barcas, yo quiero barcas, de hecho, mira, vamos a matarlas en un momento, que demonios, que luego, hola, vale, hola, 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 joder, si es que os vais a las profundidades, a las profundidades más profundas, uy, si aquí no hay nada, esto es un montón de nada, aquí no hay carbón, tío, en serio, vaya, mala suerte, uy, el lag, vale, pues, nada, ahora no voy a ir a por, obviamente, vale, era para ver si podía encontrar ahí, vale, pues, nada, vamos a ello, a ver qué se tercia ahí dentro, eh, al estar probando lo de, lo de los encantamientos y demás, vi que esto iba a estar cuanto menos jodido, eh, no, 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 madre, uy, qué gusto me ha dado, maldita oveja, vale, 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 madre mía, madre mía, madre mía, esto va a estar, sabéis que esto va a estar muy, muy casi imposible, no, lo sabéis, pues, si no lo sabíais, os lo digo yo, madre mía, madre mía, madre mía, qué locura, qué locurón, qué locurón, vale, vale, aquí hay una bajada, a una subida, ah, no, mira, esto es, ah, vale, esto es una subida, vale, pero aquí no hay nada, bien, entonces, queda bajar para abajo, qué, qué podemos hacer, vale, vamos a hacer tal que la marranada padre, ¿y por qué hay que hacerla? porque es que si no, no te destrozan, básicamente, entonces, vamos a hacer la marranada, ya que no voy nada encantado y debería de ir súper encantado para ir a sitio como este, no, 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 sal de ahí, sal de ahí, tú, tú, Blaze, tú, tú, eh, tranquilo, eh, ven aquí, no me hagas ir a mí, eh, no me hagas ir a mí, eh, vale, no, por culo, vale, vamos a seguir iluminando todo esto, los Blaze, uff, malamente, eh, bueno, vamos a iluminar todo esto, uff, va a estar muy jodido, va a estar, tengo que hacerlo, eh, chavales, tengo que quitar todo esto, porque necesito hacerlo, eh, al loro, me cae con la, uff, madre mía, cabrón, vale, entonces, lo veis, no le pasa nada con el sol, pero a todo lo demás, eh, no, me comí a uno, uno, cerdo, demás, eh, noобilo caer, mira, una barra de puta madre, vale, vamos a ver, ¿dónde está el respondeble? Aquí, ¿no? Vale, he estado aquí. Eh, llego. No, no, no. ¡Bah! Me lo he comido. Vale, ¿ahora qué viene de qué? Vale, voy a hacer una locura tal que... No, 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 no. Vale. Me he quedado, me he quedado, me he quedado. Me he quedado con la puta. ¡Dios! Según todo...